Junio es el mes del Día del Padre y nosotros visitamos el local de Ropa a la Cumbre y allí Marilina nos comentó las diferentes propuestas que tienen para quedar bien con tu papá. Queremos contarles que ya estamos con todos los regalitos para papá. Queremos hacer hincapié en que es una fecha muy importante para todos y para nosotros también. Entonces se llena mucho de gente y queremos decirles que vengan con tiempo a elegir el regalo para que lo puedan elegir tranquilos. Bueno, ¿con quién se van a encontrar aquí? Mirá, tenemos desde indumentaria como camisetas térmicas, buzos micropolar, camperas, pantalones, remeras. Hay un montonazo de cosas que pueden elegir para el Día del Padre. Bueno, has traído mucho. Uno cuando regresa todos los meses al lugar se encuentra con que hay prendas nuevas, mucha ropa, hay una renovación permanente en la cumbre. Así es. Bueno, contarles que hay mucha variedad de producto para el Día del Padre. Y bueno, que por ahí no se enfoquen en dos cosas, sino en todo. Para el papá ciclista, para el papá montanista, para el que hace running o para uso cotidiano. Para el padre que no hace ningún deporte pero que le gusta este tipo de ropa. Así es. Tenemos todo para papá y quisiéramos que vengan a elegir el regalito tranquilos. Bueno, no nos olvidemos que se viene el frío y que también vamos a encontrar camperas, las más lindas, las más variadas, van a estar aquí en este lugar. Sí, sí. Tenemos camperas, como hablamos en la nota anterior, las de canelones, de softgel, de micropolar, algunas cancheras como para usar con jean, mucha variedad de productos. Bueno, es importante decir las promociones con las cuales se van a encontrar aquí. Sí, tenemos promoción con nativa, que es una de las más importantes, que seguramente va a ser el viernes que viene, que es un 25%. Generalmente lo hacen el viernes o el sábado, ya lo estaremos confirmando porque no sabemos. Y si no, todos los viernes el 20%. Después, con máster o visa, son tres cuotas o seis sin interés, de jueves a sábado. Bueno, y evidentemente de las promociones, también la cumbre va a tener su promo, va a tener su propio sorteo. ¿Cómo deben hacer aquellos que estén interesados en poder estar presentes, en poder inscribirse? Sí, les queremos contar que en el Facebook pusimos una publicación que le tienen que dar me gusta, compartir y a su vez poner me gusta en la página. Y de esa forma ya participan en un sorteo que vamos a hacer para el Día del Padre. Eso va a ser el día sábado, el sorteo de Facebook. Y después, aquí en el local, vamos a hacerlo el día lunes, posterior al Día del Padre, con todos los numeritos que le vamos a dar a la persona que venga a comprar el regalo para papá. Y van a ser dos sorteos, entonces. Exactamente, y van a ser varios premios, ¿sí? Para que, bueno, tengan suerte de varios. Bueno, ¿alguna recomendación para llevar a papá? Mirá, la recomendación es que vengan con tiempo, ¿sí? Que así les podemos mostrar todo porque el local por ahí es muy chico y se nos complica para mostrarles todo. Entonces, que vengan con tiempo, ¿sí? Que lo pueden reservar para la promoción de nativa. ¡Gracias!